El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó el calendario del proceso electoral local ordinario que dará inicio el 10 de enero del 2021 para la elección de diputaciones locales y miembros de ayuntamientos. Los miembros de ayuntamientos que aspiran a reelegirse para el mismo cargo, presidente, presidente, síndico, síndico, regidor, regidor, tienen que separarse 120 días antes de que inicien las precampañas. Y esa fecha se vence en estas semanas. Respecto a la fecha límite de separación de cargos de diputaciones integrantes de ayuntamientos, así como servidoras y servidores públicos que deseen contender para un cargo de elección o reelección, es el 24 de septiembre de 2020. Los representantes populares de los municipios de El Parral, Suchiate y Pichucalco anunciaron su decisión de pedir licencia para buscar repetir como presidentes municipales. En el caso del Edil del Parral, Albert Molina fue acuerpado por el partido Chiapas Unido. Dijo que ha realizado bien su gestión y por eso su decisión. El de Pichucalco, Moisés Aguilar Torres, aquel que se hizo famoso por colocar una imagen de cartón en los eventos oficiales a los que no asistía, también dio a conocer que buscará ser de nueva cuenta alcalde. Por último, la alcaldesa de Suchiate, Sonia Alonia Hernández Aguilar, municipio ubicado en la frontera con Guatemala, decidió pedir licencia para separarse del cargo y buscar regresar por segunda ocasión continua a la silla presidencial municipal. Sin embargo, hasta el momento el Congreso del Estado no ha recibido la petición de estos tres ediles formalmente. El consejero presidente Osvaldo Chacón Rojas agregó que el calendario electoral es una herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control por medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar en el proceso electoral que corresponde. Dentro de las fechas más relevantes del calendario electoral, destacan del 30 de septiembre al 25 de noviembre, periodo de registro de aspirantes para la integración de los consejos distritales y municipales. De septiembre al 15 de noviembre de 2020, aprobación de la convocatoria y alineamientos de candidaturas independientes para diputaciones y miembros de ayuntamientos. Del 1 de diciembre al 8 de enero, presentación del escrito de intención para participar como candidata o candidato independiente. Del 6 al 22 de enero, registro de candidaturas comunes y convenios de coalición. 10 de enero de 2021, inicio del proceso electoral local ordinario 2021. Del 22 al 31 de enero, periodo de precampañas. 3 de marzo de 2021, instalación de los consejos distritales y municipales. Del 4 de mayo al 2 de junio de 2021, periodo de campañas. 6 de junio de 2021, jornada electoral para elegir 40 diputados locales y 123 ayuntamientos. 13 de junio de 2021, cómputos distritales y declaratoria de validez de la elección. 1 de octubre de 2021, toma de protesta de la 68ª legislatura y de miembros de ayuntamientos. Claudia Lobatón, Meganoticias.